En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 90 empleados del Poder Ejecutivo en Michoacán recibirá capacitación para atender de forma más eficiente y apegada al respeto a los derechos humanos a la sociedad. Es una institución que va de la mano con las demás instituciones. De ninguna manera es una institución que castiga. En la apertura del curso sobre los procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, que se celebró este martes en Palacio de Gobierno, representantes estatales destacaron el papel que desempeñan los derechos humanos en el desarrollo de la sociedad. La lucha que ha seguido de manera incesante para lograr una efectiva proporción de todos aquellos elementos indispensables para el desarrollo pleno del individuo, que no es otra cosa que los derechos humanos. Debido a esa función, el Poder Ejecutivo Estatal, a través de su unidad de derechos humanos, privilegiará la capacitación de sus funcionarios. Obligación que conlleva a que el Ejecutivo del Estado dé capacitación a todos sus operadores en esta materia. El curso estuvo dirigido a evitar que las quejas que la población interpone en contra de instancias del Ejecutivo Estatal finalicen en recomendaciones y se dé prioridad a la negociación. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.